Béisbol 100%, aquí estamos con José Offerman. José, una victoria importante porque ya mete la clasificación al equipo de la República Dominicana. Perdimos el primer partido, pero ya se ganó holgadamente al conjunto cubano. Sí, así es. Con la victoria de hoy nos da un alivio bastante grande, ya que estamos metidos en la pelea y es simplemente seguir jugando buena pelota, ver qué sucede. Parece que ya es toda cuestión de que el picheo responda, porque el bateo ha estado ahí, en primer lugar a notar 6 carreras, hoy 12, los hombres envasándose, un equipo rápido haciendo el trabajo bateando. O sea, que es cuestión de que el picheo pueda aguantar. Sí, así es. Tenemos buenos lanzadores donde van a responder. Al primer día tuvimos la baja donde Maya se agotó un poco, pero los próximos dos lanzadores que vienen son lanzadores ya aprobados, que aguantan bastante y estamos seguros de que nos darán un buen partido. Tú confirmas mañana a Ángel Castro contra el equipo de Venezuela y pasado Claudio Vargas contra el conjunto de México. Sí, así mismo es. Esa es la rotación siguiente. ¿Y los planes mete a John Leicester para una potencial final? Sí, claro. Tenemos a Maya y Leicester que pueden ayudarnos en dos juegos extra, así que ellos estarán disponibles. Para la semifinal, ¿cuál sería el hombre? Todo depende. Creo que ese día deben estar todos preparados, ya que no hay mañana. Es simplemente quien pueda ir mejor, ese estará arriba en la loma. Y esta cierta estrada que le dio John Leicester en el día de hoy, pues le da un alivio al bullpen del equipo dominicano, porque así mantiene fresco a esos lanzadores que pueden trabajar entre mañana y pasado. Sí, así es. Tenemos unos lanzadores en el bullpen que se han usado bastante y en el día de hoy, con el alivio de no usarlo y el día de ayer libre. Entonces tenemos dos días donde será de pura recuperación para esos lanzadores que han tirado bastante. Bueno, y se dio más o menos el plan de poner a Leicester contra Cuba, porque Cuba, según los reportes de un equipo de bateadores de recta, y este hombre con sus picheos rompientes, pues dominó por completo. Solamente tres hits sin ninguna carrera en siete entradas. Sí, así es. Leicester ha pichado de una manera increíble, donde él sabe cómo mover los lanzamientos, sacar los bateadores de paso. Así que lo hizo una vez más y eso nos ayudó bastante. Bueno, gracias. Para Béisbol 100%, ese fue José Oferman. Sí, cómo no. Gracias.